Hazme el amor Quiero sentir en tus labios el beso que fue Culpable de que yo me enamorara así de ti Desnúdate y te repito que no es tarde para volver a amar Eres el amor de mi vida, mi necesidad Probarte por última vez, es que te quiero amar Quiero invitarte a tomar una copa Quiero que por mí te vuelvas loca Quiero que pienses que soy un extraño Quiero vivir lo que un día vivimos tú y yo Oh, 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 oh Desnúdate que quiero volver a vivir esa primera vez Quiero sentir en tus labios el beso que fue Culpable de que yo me enamorara sin ti Desnúdate y te repito que no es tarde para volver a amar Eres el amor de mi vida, mi necesidad Probarte por última vez, es que te quiero amar Como antes, como antes, como amantes Envuelvo la pasión Acércate Vamos a enamorarnos, vamos a enamorarnos Hagamos el amor Como si fuera la primera vez Desnúdate mujer, para llegar a tener placer Como cuando estábamos enamorados, enchulados Siempre hagamos, vamos a hacer el amor Báilame esta noche como antes tú lo hacía Vamos a hacerlo como el primer día Como la primera vez Vamos a amarnos Una noche de placer hasta el amanecer Saborear tu piel Te quiero Te quiero Vamos a enamorarnos Mami desnudita sabe que tú sabes rica Vamos a hacerlo como el primer día Vamos a hacer el amor Vamos a hacerlo como antes Desnúdate mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer